El descargo de Maru Botana, tras la acusación de robar suministro eléctrico. Tras un duro jueves para Maru Botana en consecuencia de que la escracharan por colgarse de la luz, la pastelera decidió brindar sí testimonio en las redes y dejó a todos con la boca abierta. Mediante su cuenta de Instagram, la rubia compartió un vídeo en donde habla sobre lo sucedido y cuenta su versión de los hechos. ¿Qué pasa con Maru Botana? Les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad que estoy muy angustiada, me cayó una bomba. ¿Qué pasa con Maru Botana? Fue horrible. Fue la primera vez que hice una franquicia y me costó un montón tomar la decisión y trato de ocuparme que esté bien toda la parte de la comida. La gastronomía, la pastelería, las tortas, estoy detrás de los comentarios, leo todo y nunca imaginé que mis franquiciados no se fueran a ocupar de esto, manifestó la cocinera. Y agregó cabizbaja. ¿Qué pasa con Maru Botana? La marca tiene mi nombre, cara, ni nombre, todo y me pegó mucho. ¿Qué pasa con Maru Botana? Estoy tratando de solucionar todo esto, me estoy ocupando, les pido disculpas y sepan entender que no tengo nada que ver. ¿Qué pasa con Maru Botana? Los comentarios que hacen me duelen un montón, tengo una familia y a veces esos comentarios son muy hirientes, los entiendo, pero trato de hacer lo mejor posible. Entiendan que no tengo nada que ver y que me estoy ocupando a fondo de este tema, concluyó. ¿Qué pasa con Maru Botana? Maru Botana, le echó la culpa al padre de Tin y esto es él, Alejandro. ¿Qué pasa con Maru Botana? . Luego de que Edenor mostrara un negocio de la cocinera por tener una conexión clandestina al suministro eléctrico, ella reveló que no era la dueña del lugar, sino el papá de la cantante. Los detalles, en la nota. . El escándalo del jueves lo protagonizó la cocinera Maru Botana, quien quedó escrachada por tener una conexión clandestina a la electricidad, en un negocio que llevaba su nombre, en San Isidro. Pero Maru Botana se desligó de la grave acusación. . Yo no soy dueña. Este local es una franquicia de Alejandro esto es él, el padre de la cantante de Tin y esto es él, le dijo la cocinera al portal Diario Veloz. . . Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan II Fernández 141, en la localidad de San Isidro. . El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas, explicaron en el Twitter de Eden Org. . 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 Les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad que estoy muy angustiada, me cayó una bomba. . . ¿Qué es la franquicia? Fue horrible. Fue la primera vez que hice una franquicia y me costó un montón tomar la decisión y trato de ocuparme que esté bien toda la parte de la comida. ¿Qué es la franquicia? La gastronomía, la pastelería, las tortas, estoy detrás de los comentarios, leo todo y nunca imaginé que mis franquiciados no se fueran a ocupar de esto, manifestó la cocinera. Y agregó cabizbaja. Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca y para mí que la marca tiene mi nombre, cara, ni nombre, todo y me pegó mucho. ¿Qué es la franquicia? Estoy tratando de solucionar todo esto, me estoy ocupando, les pido disculpas y sepan entender que no tengo nada que ver. Los comentarios que hacen me duelen un montón, tengo una familia y a veces esos comentarios son muy hirientes, los entiendo, pero trato de hacer lo mejor posible. Entiendan que no tengo nada que ver y que me estoy ocupando a fondo de este tema, concluyó. ¿Qué es la franquicia? 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 Yo no soy dueña. Este local es una franquicia de Alejandro esto es él, el padre de la cantante de Tini esto es él, ¿Qué es la franquicia? Le dijo la cocinera al portal diario Veloz cuando estalló el escándalo. La defensa de Maru Botana, le echó la culpa al padre de Tini esto es él, Alejandro. ¿Qué es la franquicia? ¿Qué es la franquicia? ¿Qué es la franquicia? ¿Qué es la franquicia? Luego de que Edenor mostrara un negocio de la cocinera por tener una conexión clandestina al suministro eléctrico, ella reveló que no era la dueña del lugar, sino el papá de la cantante. Los detalles, en la nota. El escándalo del jueves lo protagonizó la cocinera Maru Botana, quien quedó escrachada por tener una conexión clandestina a la electricidad, en un negocio que llevaba su nombre, en San Isidro. Pero Maru Botana se desligó de la grave acusación. Yo no soy dueña. Este local es una franquicia de Alejandro esto es él, el padre de la cantante de Tini esto es él, le dijo la cocinera al portal Diario Veloz. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas, explicaron en el Twitter de Edenor. ¿Qué es la cocinera? Escacharon a Maru Botana por colgarse de la luz, tenía una conexión clandestina en su negocio de San Isidro. ¿Qué es la cocinera? La cocinera está en el ojo de la tormenta luego de que la cuenta de Twitter de Edenor visibilizara que su local estaba robando energía eléctrica. Todos los detalles, en la nota. Es un jueves negro para la cocinera Maru Botana, debido a que le encontraron una conexión clandestina al suministro eléctrico en su negocio de San Isidro. Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan II Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas, explicaron en Twitter desde Edenor. Según explica Edenor en su página web, el hurto o el robo de electricidad, así como la defraudación por manipulación de instrumentos de medición, son delitos penales que se castigan con penas de prisión de hasta seis años. . .